Nunca se me dio demasiado bien Y ahora nos volvemos a encontrar y me preguntas ¿Qué tal me va? Quisiera ser capaz de decirte la verdad Decirte que me va realmente mal No te lo voy a olvidar Ni lo intenté quizás Quisiera ser capaz de mirarte y no temblar Decirte que nadie me volvió a besar No te lo voy a olvidar Ni lo intenté quizás Y en lugar de eso Sonrío y tiemblo y te cuento Que ya acabé la facultad Me puse a trabajar y me volví a enamorar Y en lugar de eso Sonrío y pienso ¿Por qué no seré capaz de decir la verdad? Te pierdo una vez más Quisiera ser capaz de decirte la verdad Decirte que me va realmente mal No te lo voy a olvidar No te lo voy a olvidar Ni lo intenté quizás Quisiera ser capaz de mirarte y no temblar Decirte que nadie me volvió a besar No te lo voy a olvidar No te lo voy a olvidar Ni lo intenté quizás Y ahora me quedan dos opciones Quedarme quieta o echar a correr Y me pongo a correr Y me pongo a correr Ya que puedo perder Verás es que no me va demasiado bien No te lo voy a olvidar Ni lo intenté quizás Y ahora ya te toca a ti acabar con esta historia Y ahora ya te toca a ti decir las cosas Con un punto y final O bésame sin más Nunca se me dio demasiado bien Poner las cartas sobre la mesa Nunca se me dio demasiado bien Y ahora nos volvemos a encontrar y me pongo